¡Y aquí viene lo picante y explosivo! Tembló, tembló el estudio. Déjenme decirles que ya lo habíamos estado platicando al inicio del programa. Fíjense que la franquicia de Miss Universo México tuvo algunos cambios y uno de los más significativos fue que Lupita Jones quedó fuera de la organización después de 30 años de trabajo. Y esto fue en una conferencia de prensa ayer en la Ciudad de México. Raúl Rocha, dueño de la franquicia, habló de la labor que por años hizo la primera Miss Universo mexicana. Escuchemos. Agradecer a Lupita Jones por el extraordinario trabajo y desempeño de todos esos años que hizo a favor de la organización de Miss Universo. Muy bien, buen mensaje. Además, en esta conferencia de prensa estuvo la exreina de belleza, Cinta de la Vega, quien ahora ocupa orgullosamente el título de directora de la franquicia. Miss Universo México y esto fue lo que dijo sobre las nuevas directrices en el país azteca. A mí en algún momento me cortaron las alas y yo creo que ahora en esta nueva era lo que yo quiero es que junto con mi equipo las hagamos soñar, vivamos ese sueño con ellas, las impulsemos, las preparemos y que ellas se sientan listas para llevar el nombre de nuestro país en lo más alto. Como saben, ahora el certamen ha agarrado un nuevo rumbo. La inclusión, la diversidad, el respeto son características, valores que nos van a regir.